Este es anjo de la piñera, esta agua alimenta al río bosquecito, como pueden ver está lleno de una nata oscura, azul, negro, contaminado, con olores horribles, huele horrible aquí, como ácido, veneno, no sé, pero contaminado 100%. Vean los anjos, estos anjos están todos contaminados, porque como pueden ver, todos los desechos los hacen huecos, los entierran a la orilla de los anjos y a la orilla de la naciente, el ojo de agua del río bosquecito, generando una gran contaminación. Vean el agua que hasta que se ve como una nata, como azulada de la contaminación que tiene. Toda esta piña, piña y matas de piña, es desecho, lo amontonan, hacen huecos como ese que se ve ahí adelante, y en ese hueco entierran todos los desechos, y exactamente ahí donde están esos árboles, ahí ya está el río, y entonces estas aguas todas van a dar al río, contaminando el río. Vean la cantidad de piña, de desecho, matas de piña y piñas. Todo eso, ellos lo entierran, hacen huecos en este bajito, y aquí es donde se hace la contaminación, porque es la naciente del río bosquecito. Este es un hueco, donde está todo lleno de desecho de piña, lo entierran a la par de los anjos, y estos anjos, todas esas aguas van a dar al río bosquecito, todas estas aguas son las nacientes del río bosquecito, contaminado con productos químicos y ácidos de la piña. Gracias por ver el video.